Izquierda Unida ha retirado su lucha por las inversiones en el ferrocarril defendiendo un modelo distinto. Frente a esta situación aseguran hay que lanzar el mensaje de que el Partido Popular y Partido Socialista son culpables y de que a esta provincia nadie le va a dar nada por las buenas. No hay otra manera de cambiar esta situación que el ser capaces de tejer alianzas y de establecer espacios de lucha y de capacidad de propuestas conjuntos. La diputada en el Congreso por Unidos Podemos, Eva García, ha lamentado que Partido Popular y Partido Socialista hayan desmantelado el transporte público. Cada vez las inversiones son menores y lo que es más dramático, el porcentaje de ejecución es miserable. No llegó al 50% en el ejercicio pasado. Un 50% de ejecución de presupuestos generales con unas inversiones cada vez menores son miserables. Izquierda Unida ha asegurado que hay que seguir luchando por el transporte público debido a su carácter social y sostenible.